literalmente una casa en china está de cabeza y es que los arquitectos que la construyeron la diseñaron de esta forma para atraer a miles de turistas en el interior de este hogar de madera recientemente inaugurado se pueden encontrar muebles empotrados al revés desde la clásica cuna del bebé junto a un oso de peluche pasando por la sala el comedor con la mesa puesta y hasta la cocina pero si algo llama la atención es el baño que a más de uno llega a sorprender al pensar que el agua les caerá encima por supuesto no falta uno que otro visitante que se maree cuando le cambian la perspectiva de las cosas